Hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Barcelona Sporting Club Actualmente iniciemos con un vídeo con un extracto de la anterior conferencia de prensa Donde Damián Nelquito Díaz dio declaraciones y por ahí fue un poco polémica la respuesta que dio Sobre el tema de Liga de Quito Aplaudido por unos, cuestionado por otros, por aquí te lo dejo Vamos con la siguiente pregunta, Stefano Alarcón por favor de Radio Sonorama Damián, ¿qué tal? Mucho gusto, Stefano Alarcón para Radio Sonorama para Quito y todo el país Si viene ya una final de Copa Sudamericana, ¿a criterio personal te gustaría que se quede en Ecuador la Copa? A criterio personal tuyo, te lo pregunto, ¿te gustaría que se quede en Ecuador? Trato de no opinar de otro equipo que no sea Barcelona, perdona que no te puedo ayudar Gracias también Bueno, la verdad que ahí tienes el extracto de ese momento en concreto Donde hay unos que cuestionaron el por qué no pudo hablar libremente Sobre la final de Copa Sudamericana Donde está participando Liga de Quito Y por otro lado hay otros que respaldan la respuesta de Damián Díaz Ya que nada tiene que ver un tema de Liga En una conferencia donde se quiere conocer los pormenores de la actualidad en Barcelona Y más que nada desde el punto de vista de uno de los capitanes Y en otra información yo ya les venía comentando Que Barcelona Sporting Club, su actual dirigencia Viene trabajando para que se pueda mantener La continuidad tanto de Leona y Sousa Como del futbolista Jesús Trindade Actualmente los dos mediocampistas titulares De Barcelona Sporting Club Por aquí te vengo a dejar también ese extracto De la respuesta que dieron en base a este tema Y sobre todo sobre esa posible venta del futbolista Lengo Bando Yo les hago una pregunta Jesús Trindade y Leona y Sousa ¿Podrían jugar tranquilamente? ¿Ustedes creen en Boca titulares hoy? Boca Juniors, River Es gestión, es cuestión de buscar, de tener buen ojo De considerar quién puede ponerse la amarilla y que no le pesa Y Leona y Sousa Va a ser un jugador de Barcelona seguramente por mucho más tiempo Y es un jugador que está dentro del presupuesto de Barcelona Que siempre ha sido Entonces eso es lo que puedo decir Obviamente no voy a dar valores por ética Pero Barcelona es eso, es gestión, es amor, es pasión Y nosotros nos apasiona Vamos todos los días al entrenamiento Nos reunimos todos los días en Secretaría Técnica Con el Corpo Técnico, con los jugadores Estamos 24-7 ahí Y eso es lo que hace que Barcelona rinda ¿Ya es de Barcelona a la night? No, no, todavía no ¿Está en proceso? No quiere Muy bien El tema de Lengo Bando, presidente ¿Cómo se maneja el tema económico? Más que todo también los que han pedido equipos europeos Lengo Bando es un jugador de Barcelona Estamos muy orgullosos de él Su hermosa familia ha hecho un gran trabajo Barcelona también ha aportado su granito de arena Para formar un joven espectacular Es un niño maravilloso Un chico maravilloso Que ha crecido con unos valores hermosos Estamos muy orgullosos de él Y lo quieren muchos equipos Y Barcelona se ha parado firme Porque no lo quiere vender Por menos de una cantidad significante de dinero Y esa es nuestra política Como fue en el 2019 Que lastimosamente la pandemia No nos permitió cumplir esa visión Pero ahora la retomamos Como lo dijimos en la intervención Barcelona no puede vender por ahora Es menos de 5 millones de dólares Tal como lo acabas de escuchar Y yo si me atrevo a responder esa pregunta Yo creo que para el nivel Que tienen ciertos futbolistas De Boca Junior Para el nivel que le he visto A ciertos futbolistas de River Play Para mí Leonay Souza y Jesús Trindade Si estarían al nivel de llegar a esos clubes Más allá de esto No son futbolistas baratos Son jugadores Que hasta donde se conocía Hace unos meses atrás Leonay Souza Estaba cotizado En cierta forma La venta del futbolista La compra Estaba cotizado en 2 millones de dólares Quiere Barcelona un 50% Y en el caso de Jesús Trindade Estaba por encima del millón y medio Creo que millón 600 Estaba por ahí cotizado este futbolista Y lo más probable es que terminen llegando Leonay Souza con un 50% en la compra Y en el caso de Jesús Trindade Un préstamo por una temporada más Es lo que al menos yo espero Y pasando a otra noticia Pasando a otra información Mario Pineda formó parte Del once ideal De esta pasada fecha Lamentablemente Por acumulación De la quinta tarjeta amarilla No va a estar para el partido Ante Orense Y amigos y amigas Para culminar con la información Del día de hoy El equipo torero Culminó su rutina de entrenamientos En la cancha principal Del estadio monumental Preparándose para el cotejo De este fin de semana Ante Orense Y por otra parte El tema de Lo que tiene que ver con los candidatos A la presidencia de Barcelona Sporting Club La reelección de Alfaro Moreno Y la candidatura de Verduga En este momento es una incertidumbre Están trabajando Para poder ser hábiles Para poder ser candidatos hábiles Ya que en este instante Los han inhabilitado Cualquier información sobre esto Te la estaré trayendo por este medio Sin más amigos y amigas Como siempre Que tengas un excelente día